Seguimos con el tema ya que tras el anuncio de la reapertura de este diálogo bilateral, ciudadanos haitianos y comerciantes en Dajabón esperan que el gobierno dominicano también reinicie los trámites migratorios en las oficinas fronterizas a fin de dar un nuevo impulso al mercado binacional. César Montesinos con más. Comerciantes de Haití así como también de la zona fronteriza requieren del gobierno dominicano que ordene lo más rápido posible la apertura de todos los trámites en la Dirección General de Migración para el mejor desarrollo de ambos países. Para mí sí, porque yo quiero entrar, porque yo tengo visa. Porque ve cómo se puede ayudar a nosotros que estamos sufriendo sobrevisto, que no está teniendo, sobrevisa, la verdad visa, que no está teniendo, por favor. Me gustaría que la inmigración hizo su trabajo, chequear los pasaportes, lo que salía eso. Que la persona haitiana que tenga su pasaporte, que se le dé la facilidad de señalar y que ellos puedan entrar a nuestro país a comprar, a vender y a hacer negocio. Los comerciantes de la zona fronteriza, así como otros ciudadanos y representantes de diversas instituciones que tienen que elaborar en esta parte, esperan una solución rápida de parte de las autoridades dominicanas para que las oficinas de migración en la zona fronteriza comiencen a funcionar con todos los trámites migratorios. En Tajabón, César Montesinos, Noticias S.I.N.